Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos junto a la caminata de Jorge Rodríguez en el 2.23. Ya se nos acabaron. Me lo mando con la Miriam. Te lo mando con mucho gusto. A ver, espérame. Sergio. Porque si no, ya no voy a creer en ustedes. No, no, no. Porque lo que se promete se cree. Marquen aquí la dirección de Mia Fátima para que le traigamos chucumbrilla. De regalo de día de madre. Mia Fátima, ojalá le eches una. Me lo mando con el día de hoy. Me lo mando con el mojete. Salud. Me lo mando con el limpie. Salud. Te lo mando con el monstruo. Hola, chicos. Cuál es la miriam. Queda pendiente a mi sombrilla. Dile al Sergio. Te lo mando con el monstruo. Vengan con el maestro. Me lo mando con el maestro. No. Me lo mando con el maestro. Dejen el flyer, si no les atienden Si debe ser tremendo perrote Mira como deben de tener sus canacos 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 No entre todos, le van a botar el lavado a la señora No chinguen Vamos a poner a Robert Les dejo así a Robert para que le laven todos de nuevo No, ninguna señora Feliz día, más que nada Ojalá lean nuestras propuestas señora Es todo lo que les pedimos Lo que más me importa es atramar el tema de la responsabilidad Ojalá nos apoyen El PRI va solo eh, con esas emociones Nosotros vamos suelitos ¿Vale? Ustedes no vayan voten PRI Donde vean el ejemplo del PRI ¿Vale? Muchas gracias señora ¿Vos sabes quién es? ¿Ya votas? ¿Ya votas? ¿Ya votas? ¿Me deberías integrar al movimiento juvenil? Ay, mire Ahorita yo ya traigo cinco muchachos Que hacen candidatos a reflor Cuatro son menores de 22 años ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos ya empezando a preparar los futuros políticos Lo que nos pasó mucho tiempo en Cancún señora Es que dejamos preparados a los jóvenes Y cuando llegó el tiempo de esa generación No estaban listos Entonces cuando la cultura sobre ella Tenemos que empezar a prepararnos Ahorita, ahorita por ejemplo A ver ¿Dónde está? ¿Está Silvia por allá? Sí Silvia Ahí va Ahí viene ¿Cuántos años tienes Silvia? Yo, veintiuno Campero Mira, candidata a refiadora Y soy su vecina Vivo acá a dos cuadras ¿Ya ves? ¡Súmate! Te vamos a entrenar bien Vas a aprender De verdad chavo Piénsalo eh Cualquier cosa Mira, acá atrás están mis redes Escribes en cualquiera de ellas Y si quieres señora De verdad Estamos empezando a entrenar Los futuros líderes de mañana ¿Vale? Así es Permiso señora Sí Vamos a echar. Que le hagas una lejita. ¡Vale! ¡Pámonos! 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 Bueno amigos de Cancún Channel, en un momento regresamos con una interesante entrevista con Jorge Rodríguez. No se despeguen su pantalla.